Amable auditorio, le doy la más cordial bienvenida a este, nuestro último corte informativo de esta tarde. Los datos registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirman 58 casos positivos de COVID-19 y dos defunciones el 28 de febrero del 2023 en la entidad. Con corte a esta fecha, se han acumulado 59.570 casos positivos, 90.575 negativos, 51.324 recuperados, 2.967 defunciones y 2.570 casos sospechosos. Continúa la estrategia de vacunación en la entidad. Hasta el 3 de marzo, los módulos de vacunación se instalarán en los centros de salud urbanos de Tlaxcala, Huamantla y Apisaco, para aplicar primeras dosis a jóvenes de 18 años en adelante y refuerzo universal para adultos mayores. Asimismo, esta semana las brigadas llegarán a las escuelas de los municipios de Huamantla, Tlaxcala, Zacatelco y Papalotla, para aplicar primera y segunda dosis a infantes de 5 a 11 años. El atleta paralímpico Fernando Sánchez Nava se llevó la primera posición del medio maratón de Guadalajara en deporte adaptado para atletas sobre silla de ruedas, esto al detener el crono a los 49 minutos con 55 segundos. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado, me despido no sin antes recordarle que tiene una cita en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias.